Gracias chicos, bueno, en vida el célebre tongo impuso una canción que se convirtió sin duda en un referente de la música, ¿no? Él decía, tengo una pituca que me quiere mucho, y con eso rayó, bueno, su hija, la famosa Sinji, ahora ha versionado este clásico de la cumbia de la chicha en un tono en inglés, y dice Me encanta, me encanta, la tuvimos acá con nosotros, pero hemos hecho algo especial para ella ¿Cuál es la historia de Sinji? Tongo tuvo siete hijos, ella es la quinta hija de Abelardo Gutiérrez, y quiere hacerse una carrera con nombre propio, le presentamos la historia de Sinji, la hija de Tongo Tú eres como la Barbie, yo no quería que la gente me catalogue como la Barbie, como que la, ay, ya no, ya, no, porque yo soy, yo soy súper de barrio, o sea, yo soy del Cerro San Cosme O sea, físicamente me puedo ver de repente así como que, ay, sí, ¿no? Pero cuando abro la boquita, se sale todo el barrio, entonces, yo soy así, ¿no? Soy humilde, sencilla, y tengo que ser como, mostrarme como soy, transparente, no tengo por qué fingir nada por el estilo Ella es Cintia Gutiérrez, una de las talentosas hijas del desaparecido Tongo En sus años de crecimiento artístico, su nombre ha ido cambiando y hoy es Sinji, la Barbie de los cerros, la reina de la chicha pop Sinji, porque está mucho de moda, ¿no? Imagínate Karol G, Becky G, Sinji Te puedo decir que ellas son las que se copió de mí No, mira, te cuento que yo vengo saliendo ya en los medios, en conciertos, desde el año pasado Y me hacía llamar Sin Gutiérrez, porque bueno, mi apellido es Gutiérrez El propio público, hasta incluso la gente de los medios de la farándula me comenzaron a decir Sinji Porque bueno, sonaba más llamativo, era menos tedioso decir Sin Gutiérrez, más gente Sinji, abreviado Era mucho mejor, se les hacía más factible Y pues me quedé con ese nombre por el público, ¿no? El público me comenzó a llamar así La predicción de mi papá Una minuca que me quiere muy Mi hijo que esta versión será en boom Que es de tongo, ahora mi hija Sin Gutiérrez lo ha grabado en chicha pop Escúchalo en todas las redes, en todas las redes y será un boom Cumplió con la promesa que le hizo a su padre y vaya de qué manera Su videoclip tiene poco más de un mes y ya supera las 100 mil visualizaciones en su canal de YouTube Todo un éxito y cómo no serlo, si tuvo la bendición del entrañable tongo Y para él lo que mejor me salía era esto de la fusión de la chicha pop Incluso me decía, tú tienes que cantar en inglés Porque tu inglés es bonito, es perfecto Él me decía eso, ¿no? En la mente de mi papá mi inglés era bonito, ¿no? Y justamente hay una parte que yo menciono en la canción que digo Esta es la historia de una chica que lo tiene todo en la vida Y se enamora de un muchacho de clase social diferente Y ella sufre, ella llora porque sabe que ese amor es imposible Pero tiene las esperanzas que el amor lo vence todo Lo puse en inglés también Esta es la historia de una chica que tiene todo en la vida Y se enamora de un chico de clase social diferente Y sufre y llora porque sabe que el amor es imposible But she has helped the love but overall Ahí está mi inglés medio masticado porque tú sabes que lo que se haría no se burta Desde que estoy en el colegio así siempre todos me decían así como que Se mataban de risa conmigo, o sea, siempre, ¿no? Entonces yo creo que es un sello característico ya de familia, ¿no? Mi padre... El humor Es el humor espontáneo, no a propósito, sino espontáneo De pronto así la puedes ver en cámaras que como que te puede hacer reír mucho No porque necesariamente sea cómica ni sea payasita Sino que sí es natural así Que mi padre me ha dejado, o sea, ha dejado en mí Que me caracterice que tú puedes decir Ella es hija de Tongo En los buenos valores La buena educación Y la buena, por así decirlo, la ética, ¿no? La ética correcta Porque yo vengo luchando en la música Desde hace mucho tiempo Porque mi padre me inculcó eso, ¿no? Mi padre, este, trabajó definitivamente conmigo muchos años En sus proyectos virales de YouTube Aunque para arriba, mi gente Hay una exclusiva Para toda arriba, mi gente La versión acústica y en quechua De la pituca En la voz De Sinji La Barbie de los cerros Y de mi amigo Kim El Visa Rap de Huánuco ¡Adelante! Vamos a lanzar una versión sencilla Pero hecha con mucho amor, mucho cariño De la pituca en quechua Y pronto también se viene en chino En portugués En francés Tim quiere que su carrera sea lo más profesional posible Por eso ensaya todas las horas que sean necesarias Para presentar un buen show Tan bueno como el que tuvo hace unos días En el Estadio San Marcos Ante miles de personas La verdad es que esto ha sido magnífico, sensacional Más de 20 mil personas en el Estadio San Marcos Escuchando a Sims Escuchando el himno de la pituca en chicha pop Que es el género musical que yo estoy poniendo de moda Desde el año pasado ya Que a la gente le están encantando Y no te imaginas Te voy a mostrar todos los videos ahí La gente Un mar de gente cantando Pero lo que le podría decir ahorita es Papá, te quiero muchísimo Eres una persona increíble Eres una persona que educó a sus hijos Salió desde muy abajo Eres un ejemplo a seguir para los demás padres peruanos Y también le diría que no solamente me educó bien Y me dio educación para ser una persona de bien Una persona con valores Sino también que educó a un artista